Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, las personas que buscan pareja a través de Internet han perdido en el país 143 millones de dólares. Las estafas son comunes y por eso hablamos con Tara Stidham, creadora del portal de citas SheDateSavvy, explicó cuáles son las estrategias más comunes de fraude. Por lo general esas personas ni siquiera están en el país, no están en ningún lugar de acceso para una reunión cara a cara. Lo ponen en el lado emocional porque dicen, hey, estaré en casa en 90 días y en 90 días tú y yo estaremos juntos. Y luego, digamos unos 30 días después, dicen, oh, oh, tengo un problema, necesito algo de dinero. Según la Comisión Federal de Comercio, los robos se pueden generar a través de solicitudes de una transferencia bancaria, por lo general simulando una emergencia. Estás atada o atado emocionalmente a esa persona y a quién le va a pedir el dinero que necesita, te va a buscar a ti. Pero la estrategia a veces varía, pues según señala la Comisión Federal de Comercio, los robos también se registran por la solicitud de tarjetas de regalo o crédito. Tara recomienda verificar la identidad de quien habla al otro lado de la comunicación, comenzando por las fotografías. Si puedes, toma esas fotos y colócalas en Google para ver de dónde aparecen, porque muy fácilmente pueden aparecer como la imagen del perfil de otra persona. El hurto de identidad es uno de los métodos más utilizados y por ello la importancia de denunciar perfiles falsos en las plataformas de citas virtuales, para así evitar que la búsqueda del perfecto San Valentín se convierta en un bolsillo roto. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.